El prisionero va a salir por la entrada principal Tardaron en regresar ¡Ey! ¡Qué bueno que ya saliste de la cárcel! ¡Godínez! ¡Oye! ¿Y qué le vas a decir a tu papá ahora que estuviste en la cárcel tres años? ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Aquivaldo! ¡Ochoa reaccionó! ¡Papá! ¡Ey! ¡Busca dinero! ¡Yo sé cómo conseguirlo! Tu amiga ahora es la COD 45 Tú vas a cuidar la puerta y si ves a alguien sospechoso lo matas ¿Entendido? ¡A la...! ¡Aaah! ¡Ay! Fue sin querer queriendo ¡Churros! ¿Quién quiere churros? ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¿Con que me querías matar? ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Ronda Bot! ¡A su abuelita le gusta enter gente secuestrada en su casa! ¿Verdad? Mira, no te doy otra porque... Bueno, porque sí le gusta ¡Aah! ¡PARECAAA! ¡Verdad!